Bueno, lamentable, ayer viajamos con unas expectativas, realmente, con las mejores. A ver, cuando digo las mejores, estamos hablando con la idea, aunque sea, de poder negociar o de renegociar una decisión que, evidentemente y lamentablemente, ya está tomada. Nosotros consideramos que va a ser extremadamente difícil poder revertir esta decisión de cerrar el casino de la ciudad de Necochea, de no darnos la posibilidad de competir de igual a igual con el resto de los casinos para poder estar dentro de los procesos licitatorios, que a su vez es lo que nos genera el mayor dolor posible, que sea una decisión a dedo, que no nos permita poder darnos la posibilidad de revertir, aún saliendo del histórico edificio que estamos ahora presente, que nosotros mostramos y estamos dispuestos, estamos y estamos y vamos a seguir estando dispuestos a que se nos dé la posibilidad de un traslado a otro sector de la ciudad para poder demostrarle a la lotería que, en igualdad de condiciones, los casinos no son deficitarios. Nosotros como gremio vamos a seguir apostando a que esta comisión que se conformó por el casino siga traccionando. Tenemos seis meses más aproximadamente, según fecha dada por el presidente de lotería, así que vamos a intentar en ese tiempo armar la mayor cantidad de estrategias posibles que sean defensas de los compañeros. Nosotros no vemos como posibilidad de un traslado a otros estamentos del Estado. Nosotros no podemos fomentar eso porque sería la entrega absoluta de los compañeros de nuestro sector y nosotros somos trabajadores de casino y queremos seguir siendo trabajadores de casino. La ciudad de Necochea tiene que saber que cerrar el casino es la multiplicación del juego, ya sea clandestino o el juego en manos de capitales privados. Eso es más o menos... O sea, ese es en realidad el argumento. Uno dice, por ahí puede sonar a que es muy simple, pero lo que yo te estoy diciendo, si lo podríamos analizar, encierra mucho. Encierra mucho. A ver, no podemos obviar, decir que María Eugenia Vidal o la gobernación de la provincia de Buenos Aires lo que intenta es achicar el juego. O sea, atacar el juego. Atacar el juego, hace tres meses querían cerrar los centros de ludopatía. O sea, se generan contradicciones. Acá hay un escenario armado para que esto suceda. Pasos a seguir en lo inmediato, ¿tienen alguna estrategia ya definida? Bueno, nosotros ya la semana que viene en Comisión Directiva Mar del Plata vamos a tener una reunión donde el tema central va a ser lo que está pasando en la ciudad de Necochea. A nivel local ya mañana vamos a empezar, ya tenemos hablado algo con algunos concejales para darle forma y tracción a esta comisión que se formó, también lo vamos a decir, por pedido de los trabajadores, porque no partió de otro lugar, que no sea de los trabajadores que su única forma de manifestarse es a través del ruido y lamentablemente después de tener que marchar y pedir la banca 21 y hasta molestar al resto de nuestros conciudadanos, se nos fue otorgada la posibilidad de discutir de igual a igual. Bueno, vamos a apostar a la democracia, a la representación de los sindicatos, de los sellos y que entre todos intentemos al menos llegar a una solución.